Oh yeah baby, oh yeah baby, como que lo hacemos Próximamente en el canal chavales, vamonos Bueno, entramos de una colaboración, vale No se que le pasa a este hombre, lo ha petado, vale Veo que lo ha petado, porque literalmente tiene 8000 suscriptores Y tiene un huevo de visita, le ha comentado Angie Corín Supongo que será el novio, porque la rompiste bebé, te amo Angie Corín si que le gusta así de primera bastante a los artistas, no, pero Bueno, al tema Bueno, tenemos un nuevo, para cuando nos gusten las canciones vamos a hacer Esto es impresionante Al tema, he puesto por aquí mis redes, no, por aquí mis redes sociales Por si me queréis seguir chavales, que la verdad no os cuesta nada, es un botoncito Ahí en Instagram, que somos poquitos Somos aquí en el canal casi 20.000 personas Y en Instagram es que no somos ni mil Me parece una falta de respeto tremenda Y ahí veis cuando subo los vídeos y toda esa vaina Y nada chavales, dadle calo al vídeo de Contando Lunares de ayer Que ha sido difícil subirlo, pero bueno, se consiguió subir Así que nada, vamos a ver cómo es esta canción Porque se ve que lo ha petado Misita saca tema esta semana con John C, lo tendréis pendientes ahí en el canal Estaros ahí atentos Y también sale sesión del Vista esta semana Así que esta semana vamos a estar a fuego También tengo un huevo de exámenes Estoy haciendo ahora esto porque no Porque me he cansado de estudiar Literalmente me va a explotar la cabeza Entonces prefiero hacer otra cosa Ojalá no viváis esto Os recomiendo Personalmente estoy en bachillerato en España No os metáis, ¿vale? No os metáis En plan, vais a perder mucho, mucha vida Si queréis hacer una carrera así Si no, fuera Al tema chavales Vamos a darle porque si no me van a matar Aquí si ves esto mi madre Pero bueno, que sepas que mal voy Eh, al tema Te imagínate, me coge y me hace así ¡Pima! ¿Qué es esto? Tiene copia, no Estoy haciendo lo que quiero Y lo que quiero es ganar Pero hay tanto de por medio Que me quiero llevar Que me faltaría ¿Qué? Espérate, vamos a cambiar Porque esto es más de raciones de Fortnite, ¿no? Porque eso con los pavos ahí Me da hasta un poco de asco Ahí, ahí, mucho mejor ¿Qué? Ya está Se la ha partido Este tío de dónde viene Este tío de dónde ha salido ¿Qué cojones? Pero qué puta locura es esta, locos Estamos muy, muy rotos de la cabeza ¿Qué cojones es esto, tú? ¿Está loco? Con mi dream team Cuero a bling bling Ya lo meteré en un panamera Viene bling di Pide un bling di Suena el chin chin Aunque sabe bien que ya no es la primera Y eso es que ya lo pasamos en la carrera Pero un verdadero campeón no te espera Sabes que tengo razón Y ahora estamos en situación Así que dale capón Acelera Estamos, marchamos Disfruta que no sabes cuándo nos vamos Amamos, odiamos Mejor decidí para no vivir en vano Nos damos, las manos Ayudamos y después ni nos acordamos Y es por eso que nunca evolucionamos Estoy volando entre recuerdos Oh my God, dímelo Estoy contento A ver cómo está la transición Para volver a hacer el estribillo Eso es lo que más me interesa Porque como haga la transición bien Esto se pega Bueno, se está pegando Pero se pega muy bruto, eh No fue yo Me lo dio Solo el tiempo Pasó el tren Me monté Tuve atento El mio, Clif es espectacular, eh No sé quién ha grabado esto, pero... Después de unos meses ausentes Cougar nos presenta Joel Fernando Mitchell Yo también, en serio Aquí hay un problema grave Aquí hay un problema... ¿Qué? Es que tiene todo lo necesario Para partirla, guachi Guachi ¡Sí! Puede ser, guachi Muy bien Adiós Sí ¡Sí! Necesito escuchar eso de nuevo Me estoy mareando, tío ¿Cuántas rimas has lanzado ahí? ¡Está loco! ¡Pum! La pega Para un poquito, venga, vamos a parar un poquito, relajamos ¡Pum! La vuelve a pegar ¿Quién eres? ¿De verdad? ¿De dónde ha salido? ¿Qué tipo de canciones tiene? Por favor No lo sé, no lo sé si este tío Tiene más canciones Tiene una, tiene una Y dice que vuelve, pues Que vuelva para quedarse, porque yo no puedo ¿Un papeíno? Y ya está, vámonos Y se va Loco Loco como te tienes que quedar después de escuchar esto Loco Dios de mi santa vida Esto se lo espera Peter, yo no Dios santo ¿Sabéis sobre todo lo que me turbia de esto? Es como ha empezado Es como ha empezado, os lo prometo En serio, me turbia muchísimo esto O sea, aquí empiezas tú Dices, a ver, vamos a ver esta canción Me la ha recomendado tal Y claro, tú entras y dices Ah, sí, qué chulo tal Mira cómo se mueve la luz, ¿vale? Guay Guay, guay La luz, vemos que, pues tal Es que dicen tantas cosas en tan poco tiempo Que es que, además es difícil de comprender Pero si la pillas, tío Tienes todo el flow necesario O sea, te lo digo en serio Tienes todo el flow necesario La verdad, chavales Espero que os haya gustado la ración Espero que os haya gustado Yo qué sé Esta vaina Yo, os lo prometo No exagero nada Me gusta esto Es una cosa que, que digo Me parece curiosa Así que nada Espero que os haya gustado la ración Espero que os haya gustado la canción Si os la he enseñado por primera vez Que lo dudo Así que nada, chavales Link abajo de la canción Como siempre En todas mis reacciones Seguidme por aquí Por mi red No, nunca me... Siempre me voy a fallar Por ahí por mis redes sociales, chavales Os lo recomiendo Para que os enteréis de mis movidas Y las historias de mi vida en general Así que nada Besazos Y nos vemos en el próximo vídeo, gente Qué locura Pero este men De dónde has salido Qué grande, tío Chau 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 Chau